Hola, yo soy Pablo y te puedo apostar que cuando escuchas la palabra Tokio, pienses en el tema del día de hoy. ¡Bienvenido a Fuck Japan! La torre de Tokio se comenzó a construir en junio de 1957 y fue terminada el 23 de diciembre del año siguiente, justo para el cumpleaños número 25 del emperador actual. Inicialmente fue un proyecto en solitario de la cadena de televisión y radio japonesa NHK, pero actualmente también son propietarios las televisoras TV Tokio y TVS. Con sus 332.6 metros de altura, es 8.6 metros más alta que la Torre Eiffel, pero por su arquitectura y aprovechamiento de sus materiales, solamente pesa el 40% que esta. Algo muy curioso, es que en idioma japonés, la torre es llamada Tokio Tawa, la cual es una transliteración del inglés Tokio Tower, mientras que la Torre Eiffel, que es más antigua, es llamada Iferu Tō, que utiliza el kanji Tō, que significa torre en los templos budistas. La antena transmitía de manera analógica hasta el año 2008, que es bueno fue modificada para poder transmitir de manera digital a toda el área de canto. En el 2012 dejó de transmitir, ya que fue reemplazada por la actual estructura más alta de Japón, la Torre Skytree, la cual provee de señal digital a todo el país. La torre ha sido utilizada como fondo en cientos de producciones japonesas, pero sin duda destaca en la película del fallecido director Satoshi Kon, Tokio Good Fathers. No importa cuántas veces he visto esta película, siempre que trato de contar las veces que sale en el fondo, me pierdo. Y no olvidemos cómo la utilizan, clama. Sus características franjas de color blanco y rojo, se deben a que las exigencias de aviación le piden a todas las torres de radio que tengan esos colores para distinguirse fácilmente. ¿Te imaginas que pintaran así la Torre Eiffel? Actualmente es el mayor atractivo turístico de la capital japonesa, y lo puedes visitar todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Cuenta con dos observatorios, uno a 150 metros de altura y otro a 300. Los boletos de entrada tienen un precio de 820 yenes para entrar al primer observatorio y 700 para el segundo, pero si quieres visitar los dos el mismo día, tiene un precio de 1,600 yenes. Eso ha sido todo por hoy, esperamos tus comentarios. ¿Ya te sabías estos datos? ¿Tienes otro que compartirnos? Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para tener todo el contenido de Asia, y no olvides darle click en la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos en el siguiente Fuck Japan. Yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí y en la cajita de descripción. ¡Mátame! Descubrí que Yoto sí es como el nombre primitivo del área de Kansai. ¿Qué otros aspectos de jamón? De jamón. Todo por burlarme de los necollitos. ¿Qué otros aspectos de jamón?